Y el ganador es 45 años, Universidad Nacional de Río Cuarto. Somos Río Cuarto. Por su excelente edición y buen uso de los recursos gráficos, Acorca premia este año a 45 años, Universidad Nacional de Río Cuarto. Va a ser entregado el premio por Juan Manuel Llamosas, el Intendente de Río Cuarto. Buenas noches, muchas gracias a Acorca, con Aníbal y con el Ale, le queremos agradecer también y compartir este reconocimiento a dos compañeros, a Lula y a Tristán, y por supuesto también a todos los que integran Unirío TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Compartirlo también con el Turco Ali, otro compañero y un amigo del alma, que está siempre presente con nosotros en cada uno de estos momentos y en el cotidiano cuando laburamos. Cuando hicimos esta producción, intentamos reflejar lo que significan 45 años de vida institucional de nuestra universidad y respecto de esto, proyectamos, o quisimos al menos, proyectarlo al compromiso social e institucional que tiene una universidad pública. Esa fue la idea. Gracias nuevamente a todos por habernos permitido compartirla con ustedes y como siempre, estamos al pie del cañón respecto de lo que es la tarea conjunta con las empresas de cable local, concretamente desde hace más de 18 años con Cablevisión, a quien le agradecemos. Y también en el abanico de la comunicación, decir que estamos con nuestra propuesta televisiva también en la TDA, en la televisión digital abierta, una alternativa que viene muy bien para continuar socializando en todos los ámbitos la comunicación. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones.